Miriam Bregman del Frente de Izquierda. Bueno, muchas gracias Gustavo por esta invitación. Estamos acá para agradecer esto, como vos y ustedes sabrán, los que venimos de la tradición de izquierda, nosotros no cantamos el himno y respetamos a todo el pueblo trabajador que así lo hace y se siente identificado con sus estrofas, pero nosotros decimos que nos sentimos tan hermanados con esos jóvenes que hoy ocupan las plazas de España, que están luchando contra ese ataque neoliberal, que están sufriendo, como con los docentes que en Santa Cruz están lamentablemente esperando que los desalojen porque un juez dio la orden de desalojo para ellos que hace meses que no cobran. Nosotros, esa es nuestra canción, la canción de la lucha en las calles y no reconocemos fronteras y por supuesto que nos sentimos hermanados y parte de esa patria y no la de otros que han estado con Bloomberg, que han defendido represores, que mantienen el trabajo esclavo y defienden el trabajo esclavo en la ciudad de Buenos Aires como en el resto del país. Así que nuevamente agradecer esta invitación y recordar que el Frente de Izquierda está compuesto por el PTS que yo integro, por el Partido Obrero, por Izquierda Socialista. Muchas gracias. 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 Gracias.